Así inició la visita que el equipo directivo del SENA realizó en la Ciudad Bonita al encuentro que lideró con más de 60 empresarios del sector confecciones y representantes de entidades gubernamentales del orden nacional, territorial, regional y local. Encontramos hoy el SENA en un nuevo camino que tiene que ir y es a la formalización, la necesidad de que cada vez más nos formalicemos. El principal requisito para exportar es la formalización y hoy lo que estamos trabajando con el SENA porque no solamente es en el sector de las confecciones, estamos también trabajando en el tema logístico para lo que se viene para Barranca Bermeja con Impala, con Transfigura, lo que se viene también para la salud. Es garantizar que una vez formados tengan empleabilidad inmediata en los sectores, en las empresas en las que vamos a intervenir con condiciones de formalización, es decir, con remuneración, con seguridad social y con remuneraciones decentes, dignas. En este escenario el director general anunció que el SENA formará 100.000 aprendices en áreas pertinentes al sector de las confecciones. Es garantizar que una vez formados tengan empleabilidad inmediata en los sectores, en las empresas en las que vamos a intervenir con condiciones de formalización, es decir, con remuneración, con seguridad social y con remuneraciones decentes, dignas. En este escenario el director general anunció que el SENA formará 100.000 aprendices en áreas pertinentes al sector de las confecciones. También la invitación y viendo todo este contexto del desarrollo del departamento, viendo que el calzado, los textiles es algo que apoderan mucho el desarrollo económico del departamento, quería hacer la invitación, o sea, uno mira que para que el país surja necesita infraestructura. Nosotros los egresados del SENA y más en la rama de construcción, hay muchos egresados que tenemos las facultades de poderle brindar esa infraestructura que posiblemente necesite cada uno de estos sectores, para que nos tengan en cuenta y se pueda hacer una gran sinergia entre todos los grupos económicos y sacar el desarrollo del departamento adelante. Con el gabinete del gobierno departamental, encabezado por el gobernador de Santander, las directivas del SENA revisaron temas de trascendencia nacional, información, emprendimiento y empleo. Así el SENA, una vez más, lidera encuentros para unir esfuerzos que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de los colombianos.